Jaime Otegi es el responsable de escenarios en el iVoox Animation Studios. Empezó en el mundo del videojuego y tiene más de 10 años de experiencia en estas LIDES. Desde el principio, desde que empecé a modelar, de hecho empecé porque había un amigo mío a modelar la llanta de un coche me quedé alucinado y siempre es lo que más me atrajo. Aparte mi carrera profesional me fue llevando por ese departamento pero desde siempre me ha encantado modelar escenarios. Creo que ahora mismo la proyección es muy buena, creo que hay mucha formación, hay mucha cantera y el éxito de las películas que estamos realizando creo que nos da una proyección internacional que espero se vea reflejada en los próximos años. Creo que todos los perfiles se demandan en esta industria, pero creo que en especial los de los departamentos más grandes de las películas lógicamente, que suelen ser los de animación e iluminación por ejemplo, son de los departamentos que tienen bastante tamaño en las películas. El mayor reto fue el paso a Maya. Habíamos trabajado desde siempre, en mi caso, con 3D Studio y decidimos que en Tadeo Jones 2 queríamos dar un salto de calidad, pasarnos a Arnold y hacer la finalización de la película en Maya. Entonces era un software nuevo para mí y fue el mayor reto, pasar las herramientas y todo lo que hacíamos a la parte de la finalización en Maya. ¿Alguna anécdota que me haya pasado? Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño el fin de semana del estreno de Tadeo Jones. Porque cuando estás haciendo la película pierdes un poco la perspectiva, no sabes si te ha quedado bien o mal, si gustará a la gente y estamos muy nerviosos. Entonces, al final, cuando vimos que había sido un éxito tremendo la película, nos alegramos muchísimo. Hicimos una fiesta en el estudio y todo, y fue muy bonito. Sobre todo, creo que lo que hay que hacer es tener una mezcla de actitud y de aptitud. Es decir, hay que ser muy apasionado para dedicarse a algo artístico y vivir para ello y practicar todo lo que se pueda y aprender de los mejores todo lo que puedas. ¡Gracias!